Esta noche les invitamos a conocer la ciudad más grande y más poblada de todo Ecuador. Sus más de dos millones y medio de habitantes hacen que sus calles estén siempre llenas de vida. Allí nació la ciudad, la Perla del Pacífico, es uno de los barrios más tradicionales y también uno de los más pintorescos. Su clima tropical nos invita a pasear por el malecón del río Guayas, el río más caudaloso de toda la costa sudamericana del Pacífico. Sus gentes reflejan a la perfección el espíritu guerrero de su pueblo. Pero en esta ciudad consiguieron fraguar la independencia de todo un país. Comenzó siendo un astillero de la corona española. Ahora, cinco siglos más tarde, se ha convertido en el punto principal de la economía de toda la nación. Pero también visitamos un país de grandes desigualdades sociales, donde un alto porcentaje de su población no llega a cubrir sus necesidades básicas diarias. Hoy Castilla y León no viaja ni al norte ni al sur, hoy nos quedamos en la mitad del mundo. Bienvenidos a Ecuador, bienvenidos a Santiago de Guayaquil. Nos encontramos en la puerta del parque de las iguanas. Cuidado Marcos, no te asustes. Una escalera mecánica, por favor. Aquí tienes otro paisano. Castilla y León está en todo el mundo. Pero la verdad, ahí no vivía. Esto es el parque histórico Guayaquil. Mira, aquí tenemos dos osos, es el oso perezoso. Cuando veo mujer bonita, yo repito con razón que las más lindas del mundo son de Castilla y León. Aquí estamos en el edificio más alto de Guayaquil. Estamos en el piso 35. Es riquísimo. Aquí todo el mundo come cangrejos. Típico de Guayaquil. Desde hace cinco años acá es terrible la delincuencia. Hay que tener mucho cuidado. Desgraciadamente no hay mucha conciencia ecológica. ¿Te queda perfecto? Yo en casa tengo dos. Ahí habrás visto un letrero que dice que se soba. Siempre le digo a mi marido, si yo en alguna ciudad de España quisiera vivir sería León. Esto antiguamente hasta el año 80 lo llamaban la cuerda del mono porque los chicos y las chicas venían aquí a ligar. ¿Y dicen que este es el mejor cementerio de toda Sudamérica? Sí lo dicen y no hay nadie que lo rebata, entonces debe ser que sí. Cualquier excusa es buena para ir a Castilla y León. ¡Ah, por supuesto! Y cuesta para reclamar herencia. Este es un barrio que aquí en Guayaquil tiene muy mala fama. Como ves estamos en plena cultura afro. Con la M María, con la J José. Y después estaban como esta casa que vemos acá, ¿no? ¡Ay! Javier, qué valiente. Que tiemblarnos eso. ¡Nos despedimos a Castilla y León! Amigos, aquí está el pescador. Paisanos que han venido de Castilla y León. Castilla y León. Para firmarme aquí en Ecuador. Los cuatro pimenteros de Ponferrada, de Ponferrada. ¡Viva Castilla y León! ¡Arriba! ¡Así se habla! Recién aterrizados nosotros tenemos hambre. Menos mal que Marcos nos va a invitar a un desayuno diferente, con una compañía muy peculiar. Y más nos vale cargar las pilas, porque nos esperan nada más y nada menos que 444 escalones. Hola Marcos, muy buenos días. Pero qué alegría, muy buenos días. Qué alegría tan grande, la de poder ver yo también paisanos. Yo soy de Toro, en la provincia de Zamora. Es muy conocido especialmente por el vino y es muy buen pueblo, con muy buena gente también. ¿Y cómo Marcos, un zamorano como tú, está aquí viviendo en Guayaquil? Pues de la manera más inesperada. Resulta que hice amistad por internet con una mujer de Guayaquil. ¿Por internet? Por internet. Una amistad que en principio no era nada más que eso, sin ninguna otra pretensión. Y pensando que estando cada uno en una parte del mundo, no podría llegar a nada más. Pero la amistad se fue intensificando y un buen día decidí venir a que me arreglara la boca, porque ella es odontóloga. Me habías asustado, digo, ¿por qué? Con lo que me vas a cobrar de menos, ella apagó el viaje. Menuda historia, ¿eh? Vamos, que estás contentísimo. Aquí estoy pasando calores. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí, por Guayaquil? Aquí ya va a ser 6 años y medio. ¿6 años y medio? Llevamos 6 años casados, hoy es día de aniversario. ¡Felicidades! ¿Y qué pasa? ¿Que hoy no has desayunado? ¿No te ha dado tiempo? Bueno, yo sí he desayunado. Lo que seguramente no lo han hecho son las iguanas que ahora vamos a ver. ¿Aquí hay iguanas? En este momento nos encontramos en la puerta del parque seminario, que popularmente es conocido en todo el mundo como el parque de las iguanas. Y aquí las vamos a encontrar, pues por el suelo, por los árboles, en su ambiente. ¿Inofensivas, no? Son inofensivas si no se enfadan. ¡Vaya! Porque si se enfadan te pueden dar un coletazo. Ellas son herbívoras, no tenemos peligro de que nos muerdan. Vamos a darles un poquito de comer. Generalmente son animales que viven más bien en solitario, pero en este parque forman una gran comunidad, porque hay cientos de ellas. Vamos a intentar encontrarlas más unidas en grupo. Allí hay tres. Vamos allá. ¡Vamos! Ha venido corriendo por los plátanos, ¿eh, Marcos? Sí, debe ser que nos conoce. A mí me da un poquito repeluste, pero bueno, ahí va. ¡Ay! Mira, mira. Ya vienen todas. Ya vienen todas. ¡Madre mía! Tenían hambre, ¿eh? Se van a pelear. Estaban deseando. No sé si ahora será muy aconsejable que metas tú la mano, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Salta. Las voy a domesticar. A ver, ahí va. Dicen que las iguanas tienen tres ojos, pero yo el tercero no se lo estoy viendo. ¿Tres ojos? Tres ojos. ¡Ah, yo nunca lo había oído! Sí. El tercero lo deben de tener acá, encima de la cabeza. Esto es muy popular. Aquí todo el turista que viene a Guayaquil pasa por el parque, porque realmente en pocos lugares se encuentran tantas juntas. No sé si comen también esto. A ver. ¡Ah, sí! También lo comen. Cuidado, Marcos. No te asustes. Mira esa que grande es. No lo cogen. No, no lo tomes conmigo, ¿eh? Toma. No se pelean, eso sí. No se pelean. Solo creo que en la época de hacerlo. Suele pasar. Vamos a darles el último trocito que nos queda de desayuno, porque aquí estamos corriendo un peligro tremendo. Ya se ve cómo está el suelo, ¿no? Sí, sí. Pues suele suceder que desde arriba no miran a ver quiénes estamos abajo. Pues no te prisa. Tienen una capacidad tremenda. Por detrás vienen Marcos. A ver, a ver. Hola. Venir aquí. Qué amigables son, ¿eh? Hola, hola. Voy a darles trocitos y para que tengan todas. Hola. Cómo corren, ¿eh? Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen todas. Ya vienen todas. Ya vienen todas. Pitas, pitas, pitas. Esto es como dar de comer a las gallinas allí en Castilla, llamándolas pitas, pitas, pitas. Lo que pasa es que estas no ponen huevos nada más que para reproducirse. Se acabó por hoy. Esperemos que venga alguien más. Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café. Hay una cosa curiosa, que la iguana es un plato típico. Yo no la he probado porque da pena, ¿no? ¿Da pena u otra cosa? Sí, también. Debe de ser muy rico, por lo que dicen. O sea que igual aquí por la noche alguien viene a hacer su faena, a buscarse la comida. Y ya que estamos aquí, ¿qué os parece si nos acercamos a la iglesia catedral? Es la segunda más antigua de Guayaquil. Guayaquil ha tenido dos incendios muy importantes que prácticamente desbastaron la ciudad y las iglesias, entre todo lo que se quemó, pues también, ¿no? Guayaquil debe de tener cerca de dos mil y pico de iglesias. ¿Tantas? Sí, porque Ecuador es muy religioso, muy católico y tienen siempre presente la religión. La religión de Ecuador en algunos aspectos me recuerda la España de cuando yo era niño, de que necesitabas justificar que ibas a misa y tenías que hacerlo por obligación. Incluso cuando llegabas a casa, te preguntaban tus padres de qué color era la casulla el día para salir. ¿Habías ido obligatoriamente entonces? Sí, pero ibas, mirabas el color y te marchabas. En quien me esté viendo en este momento dirán, ¿cómo me han cambiado de marcos dentro de una iglesia en este momento? No te han cambiado, ¿no? Son los años, son los años. ¿Dónde estamos ahora, Marcos? Hemos llegado al Malecón 2000, una de las zonas más turísticas por excelencia de Guayaquil, por ser una zona muy segura, por ser una zona cuidada y porque además tiene al lado el río Guayas. Que parece el mar, ¿eh? Que parece el mar. Viene con frecuencia adornado con jacintos de agua, con lirias. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, este es otro lugar típico por excelencia del turismo. Lo llaman la Plaza Cívica y aquí tenemos un monumento a los libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín. Y este es uno de los monumentos emblemáticos de Guayaquil. Es el que aparece en todas las postales de la ciudad. Ambos fueron libertadores de Sudamérica en lucha con el pueblo español. Les enseñamos las artes militares en España y luego vinieron aquí a luchar para liberarse un poquito de nosotros. José de San Martín, por lo que he leído, descendía de Valentinos. O sea que aquí tienes otro paisano. Castilla y León está en todo el mundo. Como continuación del malecón tenemos inmediatamente lo que es el barrio de Las Peñas. Que es muy colorido, ¿eh? Que es muy alegre. Y también en la parte alta existe un faro que todavía funciona y que es el cerro de Santana. Me da la impresión que nos va a costar un poquito subir hasta arriba. Yo creo que sí y hoy lo vamos a sudar. Entramos en el barrio de Las Peñas y lo hacemos por una calle en la que generalmente hay pintores, nobeles exponiendo. Realmente es una zona cultural dentro de la ciudad también. Es de destacar lo bien que se ha restaurado en cuanto a las fachadas que estamos viendo de estilo colonial. Las escaleras son nuestras. ¿Cuántas escaleras hay aquí? Creo recordar que son 340 pasos o cerca de 400. Si llegamos arriba. Lo vamos a intentar. Y por la sombra. Caminante, no hay camino. Se pegan los patalones. Una escalera mecánica, por favor. Yo creo que es hora de hacer una paradita y vamos a hacerla en esta tienda de artesanía. Que nos sirva como excusa, ¿no? Para tomar aire. De paso al fresco y aire. Vamos. Os voy a enseñar una curiosidad de Ecuador. Que son estas figuritas. Que están talladas en lo que se llama marfil blanco. Y que es la fruta de una palmera. El tito, la pepa. Y la tallan haciendo todas estas curiosidades. ¿Podemos seguir? ¿Estás preparado? Adelante, sí. Cuando queráis. Todo se da por la fama. Y empezamos con el último tramo. ¿Y sabes lo que hay arriba? ¿Qué hay arriba? Pues entre otras cosas, inevitablemente, una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. Así que hemos hecho... Penitencia. Penitencia. 444. ¡Bingo! Nunca pensé, Marcos, que me haría tanta ilusión a mí haber escrito este número. El 444. Ni a mí. Te lo digo sinceramente. Ya me había olvidado de cuántos eran. Y son más de los que creía. Respira, que por lo menos las vistas merecen la pena. Sí. Y a ver si sopla un poquito de aire. Desde aquí contemplamos prácticamente todo Guayaquil. Oye, ¿qué extensión tiene la ciudad de Guayaquil? Realmente, yo no lo sé. Pero dudo de que haya quien lo sepa. Porque hay una circunstancia que son las invasiones. Terrenos que son habitados por personas con unas extensiones enormes y que no están legalizadas. Guayaquil debe ser de las ciudades más grandes de Sudamérica. Con dos millones y medio en el último censo de habitantes. Y no veas cómo tienen hijos estos ecuatorianos. No les da ninguna pereza, ¿eh? Ninguna. Madre mía, Marcos, no me quiero imaginar cómo es el día a día de la gente que vive en peñas como esta. Como la que tenemos ahí enfrente. Pues, como eso son invasiones y no está urbanizado, pues con coche hay solamente un par de calles que se pueda transitar. ¿El resto todo a pie, como nosotros hoy? El resto a patita. A patita y caminando. Y con mucha práctica. Pero la verdad, ahí no viviría. Y Marcos, la iglesia que nos decías, ¿no? Sí. Y está dedicada a Santana. La historia se remonta a un español perseguido por la justicia que se vino a guarecer aquí. Una orden que tiene mucha trascendencia en Ecuador. Porque debieron de acompañar a los conquistadores. Son los mercedarios. Los encontramos por todas partes. Y aquí Santana tiene el escudo de la merced. En Toro, los mercedarios tienen un convento y además me dieron clase en el colegio. Oye, ¿y tu gente de allí de Zamora qué te dice? Marcos, vente otra vez para Zamora. Pues realmente quienes me aprecian no me lo dicen. Pero se les nota que lo piensan. Pero no quita para que en uno todos los recuerdos pesen de una manera importante, ¿no? Vas con frecuencia, eso sí. Sí. Intento ir cada año. Nuestro tiempo llega a su fin por el momento. Puesto que esto no va a ser una despedida. Va a ser un simplemente hasta luego. Quiero que enviéis de mi parte un saludo y un abrazo muy fuerte para toda mi familia. Para todos los castellanos leoneses. Y para todo el que un buen día se pierda por Guayaquil. Que sepa que aquí tiene un paisano. Castellano leonés de pura cepa. Como David del vino de mi pueblo. Muchísimas gracias por todo y que te vaya muy bien por aquí, ¿vale? De acuerdo. Saludos a tu mujer. Hasta pronto. Adiós. Si les parece poco lo que hemos caminado, todavía hay más. José quiere llevarnos a un parque al que no le falta de nada. Además, este leones nos presentará a Sor Lucía. Una religiosa con buen gusto, por cierto. Hola, José. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy de León. Yo nací en León. Pero llevo aquí en Ecuador como 34 años ya. ¿Y cómo fue ese cambio? Pues la verdad es que me vine a la boda de un amigo mío. Encontré el trabajo, me gustó y me quedé. Me quedé siempre dedicado. En Quito tenía restaurantes. Ahora en Guayaquil también tengo restaurantes. ¿Y qué recuerdos tienes tú de León? ¿Aún recuerdas cosas? Sí, sí, claro. Yo recuerdo mucho. Yo vivía en León. Vivíamos al lado del Hostal de San Marcos. Ahí tenía mi tío un aserradero. Pero pasaba mucho tiempo en la finca de mi abuela, que era por Otero. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde nos hemos encontrado, José? Bueno, esto es el parque histórico Guayaquil. Aquí vamos a ver todas las costumbres típicas, lo que era Guayaquil antiguamente. Se divide en tres partes. Ahora vamos a ver primero lo que son la parte de animales. Y de aquí estamos viendo las loras, que es una especie nativa de Guayaquil. Aquí hay un venado, que también es de aquí autóctono, de la zona de Guayaquil, de bosque seco tropical. Se parece mucho a los que tenemos nosotros en Castilla y León. Un poco más pequeño, pero es muy parecido. Y es típico de aquí, de la zona. ¿De acompañado de una iguana? Iguanas hay por todos lados aquí, sí. Aquí tienen las hembras, están separados. Hay unas hembras y un macho joven también los tienen separados. ¿Para evitar peleas? Claro, para que no se peleen los tienen separados. Mira, aquí tenemos dos osos, es el oso perezoso, y que bueno, pues ya lo ves, está todo el día durmiendo y descansando. Y ahí abajo hay una guatusa, que son herbívoros también. Aquí tenemos los animales que se llaman saínos. Parecen jabalíes. Y se parecen a los jabalís de nuestra zona, lo que pasa es que son un poco más pequeños y también son peligrosos. Y desde aquí, ¿qué vemos, José? Mira, esto es un águila arpía, es una especie en peligro de extinción. Vive en las selvas de Esmeralda, sobre todo. Hay muy pocas ya en el país. Aquí estamos viendo los papagayos, que también son de la zona. Son preciosos, mira qué colores tienen. Estos son monógamos, solo tienen una pareja en toda su vida. De ahí, cuando se muere la pareja, ellos se mueren después de tristeza. O sea, que son naves románticas. Sí, es algo así. ¿Qué animal es este, José? Esto es un tapir amazónico. Es de la Amazonía, es un animal muy grande, acuático. Parece una mezcla entre un caballo y un rinoceronte. Parece una mezcla, sí, entre un caballo y un rinoceronte. Estos son caimanes de anteojos, que son de agua dulce, son más pequeños y son distintos a los cocodrilos. Aquí sí hay un cocodrilo, que está ahí en el agua, que no se le ve casi. Un poquito camuflado, ¿eh? Sí, está camuflado. Mira, aquí tenemos varios monos. Hay monos araña, hay capuchinos. ¿Qué? Son varias especies de monos que son de aquí, de la zona del bosque seco y bosque húmedo. Estas son monas, son hembras, ese es el clítoris que le cuelga a las… porque son hembras todas. Esto es un mapache, un mapache juvenil, muy pequeño, que viven en el manglar también. Un animal muy tierno parece, ¿eh, José? Muy chiquititos y pasan todo el día durmiendo. Ya se terminó la zona de animales, ahora vamos a la zona de las casas típicas de Guayaquil. Estas son las casas antiguas de Guayaquil, son todo de siglo XIX. Son casas que las desmontaron y las volvieron a armar aquí, las casas típicas de esa época. O sea que no son recreaciones. No, no, son auténticas, se las desmontaron y las armaron aquí. ¿Ya casas como estas no quedan en la ciudad? No, ya no hay nada. Todas las puertas, las rejas, los soportales, esos son típicos de Guayaquil. Son casas, tienen mucha influencia francesa y son casas de gente de mucho dinero. Esto es el carro típico de Guayaquil. Esto era tirado por mulas, parecido a los tranvías nuestros originales. Eso es muy típico. Aquí tenemos atrás, fue el primer hospicio que hubo en Guayaquil. Es un edificio muy antiguo y ahora vamos a ir a la zona de las costumbres típicas de aquí de Guayaquil. A la zona del campo. A la zona del campo. Estamos llegando aquí a una casa campesina y hay unos señores que nos van a cantar unos amorfinos, se llaman, que son típicos de aquí. Cuando veo mujer bonita, yo repito con razón que las más lindas del mundo son de Castilla y León. Échale, compadre. Oiga, por dios. Es que sí son hermosas esas mujeres. Usted píquenle un amorfino, compadre, para que se den cuenta cómo somos los montuvios. Decir que usted es bonita es no hablar con la verdad. Usted es bella entre las bellas, con toda sinceridad. Para que aguayte. Quisiera ser palomita con patitas de algodón para subirme a tu pecho y robarte el corazón. Oye, es que cuando las mujeres me visitan, yo se los digo con hazaña, que las más lindas del mundo nos visitan desde España. ¡Ja, ja! Oiga, compadre, usted sí que... He completado una cancioncita ahí. Esas canciones que usted se sabe de la impidancia. Ah, ya. Bueno, vamos a ver. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tu recuerdo me está consumiendo y no se alegra de mi frenesí. Y tú me amaras como yo te adoro y comprendieras mi tierna pasión. Sería de mi alma el más rico tesoro. Sería la reina de mi corazón. Sería de mi alma el más rico tesoro. Sería la reina de mi corazón. ¡Champlum! Muchas gracias por la visita. Un aplauso para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Guayaquil, Ecuador y su cultura montuvia los recibe con los brazos abiertos. Hasta la próxima. Aquí tenemos la representación femenina de lo que es aquí la vida en el campo. Comadre, oiga, le cuento que aquí en el campo nosotros nos levantamos a partir de las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? Oiga, a esa hora uno la montuvia se pone a prender el fogón. Y tendemos nuestra ropita, cosa que nuestros maridos llegan a eso de las 11 de la mañana y ya tenemos listo nuestro almuerzo. Aquí tenemos así, nosotros pasamos muy felices aquí en el campo con pared como Aguaita, oiga, con nuestra gallinita, nuestros animalitos alados. Yo también con mi animal, que es mi marido. Bueno, aunque es así medio coquetón, que yo sí le escuché que andaba diciendo morfino, yo por eso también me es el mío. Yo le puedo decir, montuvia del campo soy y no niego mi verdad. Amorcito, si tú me quieres, llévame para la ciudad. ¡Hola! Bueno, hasta la vuelta, pues. Hasta pronto. ¡Gracias, pues! Mira, el cacao, que todas estas son las plantas de cacao, es muy importante aquí en Ecuador. Uno de los principales productos de exportación y salía casi todo aquí de Guayaquil. Y de muy buena calidad, todo el cacao aquí en Ecuador tiene fama de ser uno de los mejores del mundo. Esto es una casa típica de hacienda, de hacienda cacautera, de aquí de la zona de 1900, típica de Guayaquil. Es una casa de hacienda de una familia muy adinerada. Esta era la bodega. ¿Ahora dónde entramos, José? Mira, esta es la parte típica de los huertos, donde están todas las especies aquí de Guayaquil, plantas, frutas, todo. Una parte muy bonita. ¿Entramos? Creo que nos están esperando. Sí, vamos. Bienvenidos, Castilla y León. En este momento vamos a ingresar al área de los huertos etnobotánicos. Son pequeños bloques donde van a encontrar muchas plantitas. Se usan para las infusiones contra algunas enfermedades. Hay frutas muy buenas, como por ejemplo la badea, con la que se hacen jugos deliciosos, que es una fruta bien dulce. Muy típica también de Guayaquil. Por ejemplo, a usted le dicen en otros países la fruta de la pasión. Pero aquí le decimos nosotros la maracuyá. ¿La fruta es algo de lo más rico que hay en el país? Tenemos una variedad enorme de lo que son frutas tropicales. Bueno, este es el último sector de la granja para los niños, donde van a encontrar conejos, van a encontrar chivos, borregos, burritos, tortuguitas, aves, entre otras especies más. Gracias a ustedes por venir. Estamos llegando a mi restaurante, aquí en San Borondón, que se llama La Tasca de José. ¿Hace mucho que tienes este restaurante por aquí? Aquí estoy ya dos años. ¿Va bien el restaurante? Sí, sí, está funcionando muy bien pasar. Es muy pequeñito, tengo esta sala aquí, hay un reservado arriba. Aquí nos reunimos muchos de los españoles cuando hay fútbol y pasamos aquí unos buenos ratos. Mucha gente de Castilla y León por aquí no hay, ¿verdad? No, yo de León he conocido dos o tres. Sobre todo viene a visitarte muy a menudo una persona de León, que creo que viene de camino. Sí, estoy esperando a la hermana Lucía, que es una monjita, una monja de León. Ha dejado una fábrica de embutidos muy, muy buenos, o sea, con la sazón del León. Y es lo más parecido a los embutidos de León. Y todas las semanas yo le hago unos pedidos o me envía por correo o si no me los trae, pero ahora creo que está llegando. ¿Se puede? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está don José? ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias a Dios. Mucho calor. Mucho calor, un viaje largo de cuatro horas, pero ya llegué. Desde Río Bamba, que hemos estado visitando. Desde Río Bamba, desde Río Bamba. Pues sí, yo le había ofrecido esto. Te traigo lo que querías tú, pero que no sé si te va a servir o no. Sí, los codillos, los codillos muy bien para los callos, para el cocido, para todo. Pues de momento todavía me quedan unos chorizos, ya la próxima semana me manda otra vez los chorizos, las morcillas y todo lo de siempre. Morcillas de León o de Burgos, porque hacemos de las dos. Porque la morcilla de Burgos y los chorizos de León. De la tierra, ¿eh, San Lucía? ¿Cómo nos acolamos de la tierra acá? Uy, ya lo creo. ¿La fábrica dónde la tienes, San Lucía? En Río Bamba, en una comunidad indígena. ¿Cómo se le ocurrió la idea de poner una fábrica así? No se me ocurrió, se les ocurrió a ellos. ¿A ellos? Porque habían trabajado en una fábrica de embutidos y ellos querían también. Y yo entonces les dije, bueno, yo sí sé hacer un poco. Y eso, como no tenemos competencia, les dije, yo les enseño. Es así fue, pero no fue. Claro, una niña como tú sabía hacerlo, seguro. Seguro, seguro. Mira, te voy a enseñar ahora los chorizos que nos trae. Estos son los chorizos frescos, que se les cocina un poquitito. Luego tiene un chorizo semicurado y un chorizo curado. Y luego las morcillas, que son buenísimas, que salen muchísimo. Pero esas son las cosas que yo más vendo aquí. Vendo muchísimo los chorizos, las morcillas. La gente me pide muchísimo esto. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí, Lucía? Yo tengo en el Ecuador 47 años. ¿Y por qué llegaste aquí? Llegué como misionera y todavía soy misionera. O sea, nosotros no solamente tenemos esto. Estos son proyectos que le dan a la gente trabajo. Tenemos 19 comunidades indígenas a las que atendemos. Tenemos el proyecto de llamas, por ejemplo, un proyecto precioso. Se le da a la gente las llamas. Aquí en el Ecuador se habían extinguido. Es una carne muy buena, que no tiene colesterol, no tiene grasa. ¿Y creo que alguna foto nos has traído para ilustrarnos? He traído fotos, sí. He traído fotos para que las vean. Las llamas, qué curioso, ¿eh? Las llamas, las llamas. Aquí, por ejemplo, tienen miedo al chancho. Dicen que no pueden comer chancho los enfermos. En cambio, la llama sí. ¿Chancho? El chancho. ¿Qué es chancho? El chancho es el cerdo. Mira, esta es la llama de los embutidos, para que os deis un poco de cuenta, ¿no? Estos son puros leoneses. Después tenemos, esto es de las llamas, es el proyecto de las llamas. Este es el proyecto mejor que hemos hecho, porque esto sí es cultura ecuatoriana. Los niños las montan y llevan carga, todo eso. Lo vemos en esta foto que se te había caído. Aquí los vemos. A ver, a ver, niños montando. Ah, sí, esta es en Navidad, esto es en Navidad. Les ponen, les visten a las llamas, les ponen cintas. Esta es, ahí les han puesto nombre, ahí tienen un nombrecito, blanco, nombre a la llama. ¿Y la llama tiende por el nombre también, Sor Lucía? Pues, fíjate que casi como los perritos. Sí. Bueno, queridos leoneses, creo que es hora de despedirnos. Así que muchísimas gracias a los dos. Y antes, ¿saludamos a alguien, Sor Lucía? Pues yo sí, quisiera saludar en León a mi hermana Margarita y a mi hermana Loli, que viven allá. Y bueno, a todos mis hermanos, pero que no viven en León, sino en España, en Valencia y Madrid. ¿Y tú, José? Nada, muy bien, saludar a todos los paisanos de León. Y nada, que cuando vengan por aquí, por Vayaquil, que me vengan a visitar. Por la tasca de José. Muy bien. Gracias, y que vayan bien los negocios, ¿vale? Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Dios le pague. Nos vemos. Gracias. Con Marisa nos embarcamos literalmente en una aventura que comenzamos a nivel de mar para acabar rozando el cielo. Pero debemos darnos prisa, porque hoy somos nosotros quienes echamos el cierre a su negocio. Hola, buenos días Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú? De Buñar. ¿Una leonesa aquí en Guayaquil? ¿Qué haces por aquí? Así es. Pues mira, mamá nos trajo cuando era pequeña y aquí nos quedamos. ¿Y te gusta vivir aquí? Pues sí, sí. Él se vive muy agradable, muy tranquilo, dentro de lo que cabe, como está enredado el mundo. Pero estamos bien. Y nos decías, ¿dónde estamos? Estamos en el buque Escuela Guayas, que es el buque insignia de la Armada del Ecuador. Recorre todo el mundo representando al Ecuador. Es un símbolo muy importante. Aquí se respira airecito fresco, ¿eh? Es por el río. El río Guayas. Creo que desde aquí se ve la Torre Morisca, que es otro símbolo emblemático de Guayaquil. Lo estamos viendo ahí. Este es el municipio o el ayuntamiento de Guayaquil. Fue totalmente renovado en el año 2000. El pueblo ecuatoriano, sobre todo el guayaquileño, está muy orgulloso de esta obra. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Este monumento es alegórico a la reunión que hicieron los próceres guayaquileños para independizarse de los españoles. Y le llamaron a esta reunión la fragua de Vulcano. ¿Y los españoles están bien vistos aquí o no? Muy bien vistos. Muy, muy bien vistos, muy considerados. Vamos a ir arriba al Bankers Club, que es un club de banqueros, uno de los más exclusivos de Guayaquil, para que toméis desde arriba toda la vista de Guayaquil. Aquí estamos en el edificio más alto de Guayaquil, estamos en el piso 35. Estuvimos ahí en el buque Escuela Guaya. Desde aquí parece otro, ¿eh? Parece otro. La Torre Morisca se ve mejor aquí. Guayaquil creció entre el brazo de Mar, que le llaman el Salado, y el Río. Esta es la calle principal, que se llama la 9 de Octubre. La Plaza de San Francisco, una plaza emblemática aquí. Como verás, hay edificios que tienen césped artificiales, tienen piscinas. ¿Y Guayaquil, Marisa, es una ciudad tranquila, segura? No mucho, cada vez está peor. O sea, desde hace cinco años acá, es terrible la delincuencia, hay que tener mucho cuidado. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces ya bajamos un piso, estamos en la terraza, y os voy a presentar a mi marido y nos comemos el ceviche. Hola, maridito. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien te cuidas, ¿eh? Comiendo un ceviche, sí, que es muy típico de acá, de camarones, langostinos. ¿La comida aquí es rica, la gastronomía? La mejor de América. ¿Qué nos vas a decir tú, que además eres de aquí, no? Sí, yo soy de acá. A León no me quiere llevar, no sé por qué. ¿Y cómo no le quieres llevar a León, Marisa? Por el frío. Debe ser el frío, debe ser el frío. Que normalmente vamos en octubre, noviembre y hace frío. Esperamos un rato para que se hiciera de noche para conocer el malecón del Salado. El Salado le llaman a este brazo de mar. Aquí en Guayaquil le dicen estero un brazo de mar. Guayaquil está rodeado de muchos brazos de mar. Este malecón une la universidad con el puente que vemos allí al fondo, que le dicen el velero. Se ve muy bonito, es muy agradable. El clima es estupendo. Aquí, más adentro, donde está más limpio el salado, es donde cultivan y donde cogen los cangrejos. Dentro del cieno, del lodo, que dicen aquí. Que es una comida típica y el cangrejo es estupendo. Ahí está un cangrejo. Es riquísimo, aquí todo el mundo come cangrejos y lo come normalmente con cerveza. Típico de Guayaquil. Este malecón continúa todavía como unas 20, 30 calles más. Vamos a pasar el puente entonces ahora, el que vimos de lejos, que eran las velas de un barco. Desde aquí es otra cosa, parece distinto, desde allá se ve mucho más bonito. A la mitad, si lo vemos aquí, vemos la parte de allá. Y mira, hoy nos acompaña la luna llena. Mejor imposible. Qué cosa bonita. Venir, ahora llegamos a casa, mi humilde morada. La construcción es de mi esposo y la decoración es mía. El salón, todos los cuadros son de pintores de aquí. Somos muy aficionados a la pintura y al arte. Venir por aquí, vemos el bar. Mi marido es coleccionista de barcos. Entonces tengo barcos de cristal por todas partes. Y esta es la sala de estar, donde hacemos la vida mi esposo y yo. Esta es la terraza, por aquí ya nos vamos, porque aunque es domingo, yo tengo que ir a mi trabajo. ¿Aquí se trabaja todos los días entonces? Todos los días, de lunes a lunes. Así que vamos al trabajo, que tengo que ya ir a finiquitar las cosas. Vamos. Este es el centro comercial donde tengo la tienda. Soy empresaria. ¿Y la sociedad ecuatoriana es una sociedad consumista o no? Pues sí, mucho. Pero los ecuatorianos son muy consumistas. Por mí, gracias a Dios. Sí, porque si no a ver de qué íbamos a vivir, ¿no? Sí, no sé de qué íbamos a vivir, imagínate. ¿Qué es lo que vendes? Pues todo lo que es ropa deportiva, de las marcas famosas. Las introduje yo al país. Hay de todo. Tenemos las líneas completas de Quicksilver, de Roxy, de Villabon, de Ripcourt y de Harley. Esta es la planta de arriba. Y como veis, ya es hora de cerrar. Os veo. Muchas gracias por haberme traído un pedacito de León. Y saludos a todos por allá. ¿Esperamos verte por allí? No, no, ya. Es una promesa porque me faltan platos, me faltan un montón de cosas que traer de León. Pues entonces te vemos, ¿vale? Nos vemos. Gracias. Así que ha ido bien el día. Hasta pronto. Adiós. Ahora les ponemos a prueba. ¿De dónde es el sombrero panameño? ¿Lo saben? No se equivoquen. Anastasio, rector de universidad, nos va a dar la respuesta. Y además nos contará la historia del batallador pueblo guayaquileño. Hola, Anastasio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, soy de Zamora. Zamora, Zamora, capital al lado del río. Zamora de España. Porque aquí también hay una Zamora. Aquí hay Zamora y tengo una anécdota. La última vez que vine, me ve el policía, el pasaporte y me dice, ah, usted tiene dos nacionalidades. Yo al principio no caí en cuenta y digo, ah, ya. Digo, no, 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 solamente uno, solamente una. Así que aquí hay también Zamora, una provincia que se llama Zamora Chinchip. ¿Pero cuál es más bonita, la Zamora de España o la Zamora de Ecuador? Pues para mi vergüenza la de aquí, todavía no la conozco. Ah, pensaba que ibas a decir que la de aquí. Después he vivido en Morales de Toro y en Fuentes de Ropel al lado de Benavente. Y hoy estoy aquí en la Universidad de Santa María. Pues nosotros ahora mismo te vamos a pedir que dejes el trabajo, que nos acompañes a dar una vuelta por la universidad. Vamos, para que la conozcáis. Vamos. Mira, esto es entre patio y zona de parqueo que decimos aquí. Estamos construyendo aquí más aulas. ¿Con bambú se construye? Bueno, se funde lo que decimos la losa y mientras va fraguando, se utiliza este tipo de caña que es una variedad de bambú que es muy común aquí, tiene altísima resistencia. Hay estudios de materiales que casi llegan a suplir el hierro. Y el calor que hacen a Estasio no es porque se está quemando parte de ese monte, ¿no? No, es un calor natural. Esto nos ocurre casi todos los años en esta época. Porque, bueno, los incendios por León o por Galicia son en verano y aquí llevamos desde el mes de mayo que no llueve nada. Desgraciadamente no hay mucha conciencia ecológica. Es probable que esto mañana no salga en el periódico. Este es el polideportivo. No sé si oís un poco el ruido. Aquí al lado hay un gimnasio que el estudiante que quiere venir a hacer sus ejercicios lo hace. ¿Dan mucha guerra por aquí los universitarios o no? Menos de la que debieran dar. Sí, y si eso lo dice el rector, vamos, están más que aprobados, ¿eh? Aquí vamos a ver un ambiente más popular de la ciudad, una de las principales calles. Aquí podéis ver dos cosas curiosas. Son dos edificios de principios del siglo XX, que es una arquitectura muy típica de la época del cacao aquí en Guayaquil. Y mira, llegamos aquí, que es un parque muy curioso y muy tradicional ya en Guayaquil. Guayaquil se independizó el año 1820. Al cumplirse los 100 años, se hizo un parque para conmemorar el primer centenario de la independencia. Guayaquil fue dos años independiente antes que el resto del país. Aquí tenéis lo que llamamos la columna de los próceres y hay toda una serie de alegorías de la independencia. Esto es una enciclopedia de saber popular. Ahí habrás visto un letrero que dice que se soba. ¿Qué significa se soba? Te dan masajes, te dan un masaje con alguno de los ungüentos que tienen. La palabra se soba, en España si te dan una soba... Es mejor que echas a correr. Así es. Al lado tienes una cosa muy típica también de aquí de Guayaquil. Son las cámaras de fotos de los fotógrafos de parque. Tú puedes ver la cosa más tradicional que nuestros abuelos lo podían vivir en cualquier parque en España. Aquí lo tienes todavía. Caballeros, ¿qué cuesta sacarse aquí una foto? Dos dólares el par. Por lo que veo Anastasia, la vida en este parque es bien entretenida. Sí, ves vendedores ambulantes de refresco. Ves desde gente como los señores. Típico abogado que sale de los tribunales de aquí y pasa y aquí hay un predicador evangélico predicando en la calle. Él predica y el resto de la gente a lo suyo. Sí. Vamos a ver ahora un mercado que le llamamos aquí la feria artesanal porque todo lo que hay aquí es artesanía y de todas las provincias del país. Es un lugar ya muy típico de Guayaquil y cualquiera que quiera ver artesanías tiene que venir aquí. Y aquí se vende de todo por lo que estamos viendo. De todo. Mira, aquí tienes una expresión de artesanía, de algo muy típico de la costa, que es el sombrero conocido mundialmente como sombrero de Panamá. Aquí le decimos sombrero a jipijapa porque está hecho de una fibra, de un tipo de palmera. Esto es tejido a mano. Uno encontrará sombrero de estos tejidos con máquina. ¿Y ese sombrero qué cuesta? 20 dólares. Lo típico del sombrero es sombrero de caballero con la cinta negra. Yo tengo curiosidad por saber cómo te queda ese sombrero. Este me va a quedar grande, ¿eh? Te queda perfecto. Yo en casa tengo dos. Una cosa que es un complemento del sombrero es que te lo empacan bien enrollado en unas cajas de una madera muy especial que se llama madera de balsa. Seguramente aquí tienen que, como ves, bueno, lo podéis ver y pensáis que pesa, pero esto es como si fuera cartón. Aquí lo puedes guardar sin que se estropee, no te pesa, va protegido. Y es otra cosa típica del país que es la madera de balsa. ¿Más o menos que tanto por ciento hay que regatear aquí? Lo que puedas. Yo no sé si es a costumbre. Alguien me decía aquí en Guayaquil que viene de los árabes. Porque dicen que el árabe no puede mentir. Entonces si te dice un precio y tú se lo aceptas de entrada y no es su precio, te están mintiendo. Al precio que llegues, llegas porque se han puesto de acuerdo. Nadie ha mentido. Os voy a mostrar una cosa que hoy es muy típica y muy controvertida en Ecuador. Cuando el actual presidente asumió el poder, vistió, digamos, con esta camisa en vez de usar corbata. Y entonces se pusieron de moda y podéis ver que aquí por el mercado se vende muchísimo. Entonces para alguna gente es una señal de ser correísta. Porque el presidente, ¿cómo se llama? Rafael Correa. ¿Salimos por aquí? Podemos salir, sí. Os he traído a mi casa. Es un barrio típico de clase media de Guayaquil, donde cada uno hace la casa como le parece. Aquí vais a ver a mi mujer, Verónica. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pasen, pasen por favor. ¿Qué casa más bonita, Verónica? Gracias. Aquí tenemos el área social, porque aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, pues los invitados vienen a casa. Nunca los llevamos a un bar, al barrio húmedo en León. Pasen para acá. Esta es la cocina. Te parecerá mentira, pero este rato tenemos chorizo de León. ¿Sí? Lo voy a mostrar porque si no, no me vas a creer. Y la asesina. Esto parece mentira. Como era un paño, ¿eh? Lo tenéis. Hombre, sí. Mucho mejor dicho, tiene su moho. Y se come de poquito en poquito. Se me gustan ocasiones especiales. Muy especiales. Y hay que cuidar de los amigos. Hombre. Porque cada vez que viajamos, saben que traemos y entonces caen como pirañas. Vienen a visitaros, ¿no? Y además tiene que ser de León. De León. Y eso de un amigo navarro, cuando le digo eso, que es mejor que la chistorra, no le gusta. ¿Y cómo se vive por aquí, por Guayaquil, Verónica? Yo, muy bien. ¿Sí? Porque ahora hay como una especie de campaña de hacernos asustar. Yo no digo que no haya peligro, lo hay. Pero si sabes manejarte dentro de la ciudad, vives bien. Pero a mí me ha dicho un pajarito que a ti te gusta Castilla y León. ¿Podrías tener algún plan futuro en regresar? Yo si no fuera porque hace tanto frío en León. Pero siempre le digo a mi marido, si yo en alguna ciudad de España quisiera vivir, sería León. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Cuando conoció a Toro y Zamora, de Toro quedó enamorada. Yo me enamoré de Toro y del vino de Toro. Qué rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero también del vierzo. Y del vierzo, sí. La comida, la comida de León es a mí el cocido, pues el cocido que me hacía mi suegra. Me enamoró más de León, de mi familia y claro, de mi marido. ¡Qué bonito, Ana, estás siempre! ¡Qué bonito! Vamos a cenar. Pero oyes esa música, ¿a qué no sabes de dónde viene? ¿De dónde viene? Es que no te vas a poder imaginar. Dímelo. Es el carro de la basura. ¿Que el camión de la basura lleva música incluida? El camión de la basura, mira, aquí somos muy musicales. Madre mía, que el ritmo se lleva a la sangre. Exactamente. La gente distinga, este sonido solo lo llevan los camiones de la basura, para que la gente saque la basura. Claro. Y es el sonido de la marimba esmeraldeña. ¡Tiene que acabar el conductor del camión! ¡Dios mío, de marimba! Pero todo esto nos vamos a comer. Entre los cuatro, porque si no... Esto se llama sango de verde con camarón. Y se come con arroz y con limón. Esto es verde también, pero es verde... Es un rico de plátano. Y se llama patacón. Patacón. Sí, porque donde esto se aplasta es la pataconera. Y aquí hay algo que es muy, muy típico de estos lugares. Esto es el tomate de árbol, para que lo conozcan, y este es el cubo de este tomate. Y Anastasio, un castellano como tú, ¿cómo se adapta a este tipo de gastronomía aquí en Guayaquil? Uno va descubriendo las cosas buenas que hay. Y además, como decía mi madre, pueden más tetas que carreta. Nos gustaría que vierais este museo al aire libre en la calle que hay aquí en la ciudad. Son unos cuadros de arte colonial que se cambian cada cierto tiempo. Guayaquil es una ciudad artística. Guayaquil, en todo el sentido de la palabra, sí. Va habiendo cada vez más un movimiento cultural interesante, ¿eh? Mira, hemos llegado a la que ahora se llama la zona rosa Esta era una de las partes más tradicionales Cuando el Ecuador era uno de los principales exportadores de cacao del mundo Ahora la gente joven se ha tomado este barrio Y han cambiado el cacao por la música Cuando volváis por aquí, pues sabéis que aquí hay un recuerdo de su tierra Y tratamos de dejar aquí buenos recuerdos Y a propósito de recuerdos, pues mira Para nuestra familia, que tenemos regada por toda la provincia de León Algunos quedan también en Zamora Y además quedan amigos en Burgos, en Soria En fin, más de uno que quedará sorprendido De que a lo mejor me vea a los 40 años Y así como este leonés aquí en Guayaquil Ama Guayaquil Me ha enseñado a amar a la tierra de León De Zamora, de Toro Y algo muy especial para nosotros, lo más querido Pues está en España, que es nuestra hija Y queremos también mandarle un beso, un saludo Y que sepa que aquí estamos y que la queremos Un beso muy fuerte para ella desde Guayaquil Y muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Y bueno, que os vaya bien en este dar a conocer a los que andamos por estas tierras Que está muy bien que nos vengan a buscar Nos llevamos un grato recuerdo, de verdad Muchas gracias Adiós Hasta siempre Adiós Todo el mundo sabe lo apasionados que son los latinos Y de eso también sabe bastante Nines Que nos introduce en una de las calles más románticas de la ciudad Pero después paseamos por otra gran avenida Que nada en absoluto tiene que ver con esta Hola Nines, buenas tardes Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va? ¿Cómo por aquí? ¿Tú de dónde eres? Yo de León ¿De León? De la calle La Rúa número 7, ¿qué te parece? Me encanta mi tierra León es un sitio bonito Oh, es lo mejor del mundo Sobre todo visto desde aquí ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas muy bonitas Tiene muchas cosas para nosotros los que estamos fuera Oye, ¿cómo es tu historia? ¿Por qué estás aquí viviendo en Guayaquil? A ver, vivo aquí por culpa de mi mamá y de mis hermanos Porque vinieron para acá ellos Yo estaba casada en España Vinimos a verles Y convencieron a mi marido para que se viniera acá A trabajar acá ¿Y te liaron a ti? Él era ingeniero Y entonces querían montar una fábrica y tal Y entonces, bueno Le convencieron Y aquí nos quedamos A mi marido le gustó esto Yo lloré durante cinco años Porque quería volver Mientras le duró la excedencia a mi marido Yo estuve llorando a ver si me lo conseguía Pero no lo conseguí ¿Se supone que la que le tenía que gustar era a ti? Que tenías aquí a la familia Pues yo era la que no quería quedarse Y él se quería quedar a toda costa Y total que nos quedamos Y bueno, pues aquí estamos Hace, bueno, estoy Porque mi marido ya murió hace dos años Y tanto le gustó que aquí se quedó Ya para siempre ¿Y dónde estamos? ¿Dónde te encontramos? Pues mira, estamos en la calle 9 de Octubre Que esta es la Lo llamaban la cuerda del mono Porque los chicos y las chicas venían aquí a ligar La cuerda del mono, el tonticomio también Porque las niñas eran muy tontitas Y bueno, ya sabes, en aquella época Las niñas paseaban, los chicos miraban Las chicas paseaban, los chicos hacían corrillos Ahí ligaban ¿Tú ya venías casada? ¿A ti no te pilló la época? No, no, a mí no me cogió ya eso Yo ya eso no me tocó Pero a mis hermanas sí Sobre todo una que tengo muy pinturera Sí, la tocó mucho, sí Entonces vamos a ver Aquí la gente venía a pasar la tarde Y a ligar Digámoslo así Porque tonteaban Pero se trataba de eso De conseguir novio ¿La gente lo conseguía aquí? Claro, muchos de aquí Y han salido cantidad de matrimonios Sí, sí, sí ¿Vamos a dar una vuelta por esta avenida? Bueno, vamos a darnos un paseíto A ver, para que veáis Ahora está muy bonita Ahora está en una avenida muy linda Lo que antes era el tonticomio Se ha convertido en la avenida más comercial Estamos llegando a una de las plazas principales De Guayaquil Esta es una de las iglesias más antiguas Y bueno, pues aquí como veis Viene la gente a pasar la tarde Más fresquitos Porque bueno, pues aquí la gente Pues no tiene tampoco muchas facilidades De ir a ningún sitio Digamos que la gente pasa su tiempo libre En sitios como este Sí, la gente del pueblo sí No veis, se sientan Porque al lado del agua Pues están fresquitos Pero claro, esto es el pueblo Que viene a las plazas y eso La gente con un poco de posibles no Es una plaza de muchísimos años Yo llevo aquí cuarenta y tantos Y esta plaza siempre ha existido Desde que yo estoy aquí Estamos en la calle de los Lamentos Vamos a entrar en el cementerio La calle de los Lamentos la llaman así Porque aquí estaban la cárcel El hospital y el cementerio Entonces mejor no venir por esta calle No, mejor, mejor No nos conviene a nadie Está fundado desde la época de la colonia Y esto es una verdadera maravilla Esto es todo monumental Porque la gente de dinero O sea, descendientes de españoles Franceses, ingleses y demás Compiten o competían Porque ahora ya no Ahora ya hay otros cementerios Que son más tipo americano Con las tumbas en el suelo Pero antiguamente pues competían A ver quién era el que mejor mausoleo tenía El que más mármol de Carrara gastara Y todas esas cosas Entonces como estáis viendo Hay verdaderas maravillas Verdaderos monumentos Pero son todos de 1800 a 1900 Incluso si giramos por aquí El paisaje hasta cambia Sí Ya van O sea, son casas Digo casas Casas de Es que lo parece De muertos Es que lo parece Verdaderos palacetes Mira, las tumbas son de la gente pobre Las gentes que hay en la montaña Es de la gente pobre Y dicen que este es el mejor cementerio De toda Sudamérica Si lo dicen Y no hay nadie que lo rebata Entonces debe ser que sí Esto es un monumento a los guayaquileños Que los llaman monos Porque los serranos O sea, los de Quito Los de la parte de la sierra Dicen que los guayaquileños Son monos de imitación Todo lo imitan Si tú pones una panadería Por ejemplo aquí A la semana Hay cuatro panaderías más Si tú dices que se lleva el verde Todo el mundo se viste de verde Y los serranos Pues dicen que los guayaquileños Son monos de imitación Oye, ¿y los guayaquileños Lo han aceptado con orgullo? Lo han aceptado Y ellos mismos dicen que son monos Lo aceptan Pero con mucho orgullo O sea, ellos no les No les molesta para nada Es muy bonito porque aparte El mono este Es un mono que es oriundo de aquí De esta parte de la costa Ahora, después de esto que os he explicado Os llevo a mi casa Para que conozcáis Pues un poquito como vivo, ¿no? Estamos en una zona de las mejores de Guayaquil No es por presumir Pero así es Y con seguridad incluida, ¿no? Sí, tenemos seguridad por todos los sitios O sea, la verdad es que aquí Los malos parecimos nosotros Porque tenemos que estar encerrados Y con guardias por todos los sitios Y los malos andan por ahí libres Que no necesitan nada Aquí está mi casa Que es la vuestra también Gracias Pasen Qué patio, qué bonito Todo esto lo cuido y lo hago yo La sala comedor Porque esto es muy chiquito todo Pero bueno, aquí vivo yo Por aquí está mi habitación La suinucial Esos son mis hijos Cuando eran chiquitos Venir, vamos hacia la cocina Tengo este cuadrito Que es de Babia Un pueblecito de León Que ya sabéis Que es un pueblo Donde los reyes católicos cazaban Y cuenta la historia, ¿no? Que el rey católico Una vez le preguntaron Que dónde estaba Y él dijo Estoy en Babia Y es porque cuando llegaba Este pueblito Con la cacería y demás Pues él se olvidaba de todo Y estaba tan feliz en Babia Entonces, esa es la historia Y esto es todo lo que hay de León En esta santa casita Este es mi jardín Aquí es donde paso yo Los fines de semana Entreteniéndome con mis plantitas Y aquí, en esta parte de aquí Es donde, bueno Pues hacemos las reuniones Hacemos parrilladas ¿Y las has decorado tú? Sí, eso sí lo hago todo yo Eso sí me gusta Quiero enseñaros algo muy típico De Guayaquil Todas las columnas De todos los puentes De Guayaquil Están recubiertas Por mosaicos Como estáis viendo Le da un poco especial a la ciudad Claro Le da un aire Pues como más tropical Más colorido ¿Y los puentes aquí Pitan mucho? Bueno, sí Yo cuando llegué al país Oía que me pitaban Cuando iba parada O lo que sea Y pensaba Que con guapa estaba Que manera de llamar la atención ¡Qué éxito! Y no Ningún éxito Te pitan Para que cojas carro O sea, como taxi Esto es la casa de mi mamá Y mi mamá Es una señora De 95 años De Boñar León Bueno, de un pueblecito Cerca de Boñar Porque ella es de Llama De Llama de Colle Venir que os voy a presentar A mi mamá Y a mis hermanas Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Marisa, que es hermana de Nines Sí, sí ¿No nos parecemos? Bueno, no mucho la verdad No mucho no Yo soy más guapa Y la pequeñita de la familia, Toña Mira quién te ha venido a visitar Mamá, mira Que venimos de tu tierra Amor, ¿tú te acuerdas de muchas cosas de tu pueblo? Sí Es un pueblo minero San Ramón Ah, ¿y el día San Ramón? Ese es el día que más le gusta Cuéntale a Miriam ¿Qué hacen en el Prado? Mira, sí Y comen, como locos ¿Y qué se come en Boñar? ¿Qué comida rica hay por allí? Las sopas de ajo ¿Verdad mamá? Ay, le brillan los dos ¿Que te gustaban las sopas de ajo? Las sopas de ajo, mira cómo se ve Sí, a mí me gustaban las sopas de ajo La última vez que fuiste Acuérdate que te dio un pasmo De todo lo que comiste El chorizo Se empachó Hoy casi se nos muere Ya como veréis La pobrecilla no se acuerda de muchas cosas Pero en realidad sí nos ha contado O sea, muchas de las cosas que sabemos Son historias contadas por ellas Ya nos vamos a despedir Porque mamá está cansada Ella es la culpable de que yo esté aquí Como os conté antes Pero bueno, gracias a Dios Pues ahora estoy con todos ellos Y aprovecho para saludar a toda la familia Que tenemos por León, por Palencia Que tenemos unas primas muy queridas En León también tenemos un primo Pero bueno, no nos hace mucho caso normalmente Pero para todos, para todos De verdad, todo el cariño de esta familia Que siempre estamos pensando en ellos Y además ver a vuestro primo El que nos hace tanto caso que vosotros Así que os acordáis de él Además es que nos acordamos de las tierras que tenemos En Villa Padierna No crean que se nos han olvidado Algún día vamos a ir a reclamarlas Para hacer nuestro castillo por allá Sabéis lo que os digo Que cualquier excusa es buena Para ir a Castilla y León Ah, por supuesto Menudos chorizos tan ricos Dale un besito, mami A toda la familia de León Un besito, amor Un beso volado, sí Adiós, gracias Adiós familia Muchas gracias por haber venido Chao Guayaquil es un destino turístico Pero detrás de los monumentos Hay gentes muy humildes Que viven sumidas en la pobreza Javier conoce muy bien esa cara Así que con él recorremos Dos de los lugares más deprimidos De toda la ciudad Hola Javier, muy buenos días Buenos días Bienvenidos a Guayaquil Yo soy de Burgos Del Valle Tobalina Ya ves, al lado del Ebro ¿Y por qué Javier decidiste un día Cambiar esa zona por esta, por Guayaquil? Un día con los salesianos Decidí ser salesianos Y entonces ahí hablaban bastante De la Amazonía De los pueblos suara De lo que significaba poder trabajar Y yo levanté la mano y digo Pues también quiero ir a América ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste aquí a Ecuador? Pues hace 52 años que crucé por ese río Que está aquí a nuestro lado Que es el Guayas En ese tiempo no había puerto marítimo El barco nos dejó en alta mar en Puna Y con una barcaza nos trajeron acá Y ya veo que estás adaptado perfectamente A la cultura ecuatoriana De arriba a abajo De la cabeza a los pies Sí, un poco O sea, el sombrerito es de El que llaman el sombrero de Panamá En España, de paja toquilla En este sol, te imaginas Con la calva que tengo Mira, fíjate Ya, entonces hay que protegerlo, ¿no? Y la camisa es guayabera Que es la camisa típica de Guayaquil ¿Y eres el rector de la universidad? ¿Dónde estamos? Es el rector de la universidad Esta es una sede, la sede de Guayaquil Y aquí hay unos 4.000 estudiantes Claro, la universidad es universidad politécnica Entonces, nuestro aporte al país Fundamentalmente son de las carreras técnicas Electricidad, electrónica, automotriz, ingeniería industrial ¿Hay buenos estudiantes por aquí? Hay muy buenos, buenos hay, sí, sí Tenemos un solo problema Que estamos intentando superar Que les encanta hacer cosas con las manos Hacen robots, hacen máquinas Pero les cuesta mucho escribir Este es un polideportivo Que estamos haciendo aquí en Guayaquil Como ves, es una cancha sintética Una piscina del calor Entre este bloque y el bloque donde hemos estado Hay una empacadora de camarones Por eso te explicaba que la universidad Intenta mezclarse en el barrio Estar en el barrio Para que el barrio te venga un poco La autoestima y la superación Es el cerramiento de la universidad Que es tan bonito Al otro lado hay una calle pública Y vas a ver que esa calle pública Es realmente un multifamiliar Vamos también a visitar a nuestros vecinos Que están como ven aquí pegados a Tapial Y la casa son unas 15 familias que viven Y con un montón de niños y niñas Que algún rato podrán ser nuestros universitarios ¿No te parece? Buenas, ¿cómo están? Hay que estudiar duro ¿Tú qué dices? ¿Futuros alumnos entonces, Javier? ¡Claro! Pues eso vengo a hacer propaganda Pero que no No es que nos valga mucho Claro, que es otra cosa Las primeras becas Tú acabas el bachillerato Después la universidad me encargo yo Ese chiquitito, sí Ya para cuando ese llegue a la universidad Yo ya estaría a otro lado Las familias que están aquí Ya son muchos años viviendo en esta zona Como tú ves, son familias trabajadores Mucha gente sin trabajo Los estudiantes como son tantos Pues siempre les da un poco de vida En este lado de acá vamos a tener Laboratorios de automotriz Y al otro lado hemos visto el polideportivo Y en la mitad están nuestros mejores vecinos Y aquí hay uno que quiere mostrarnos Cómo desemboca esta calle en el río Guayas Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola ¿Llegamos ya al río? Claro, llegamos al río Llegamos al río Y ahí están los vecinos al otro lado Desde aquí el panorama cambia bastante, ¿verdad? Claro que cambia Es que este es la otra cara de Guayaquil Verdaderamente sí que hay contraste Entre la zona de la universidad Que está justito al lado De este tipo de calle Pues sí, y además este es un barrio Que aquí en Guayaquil Tiene muy mala fama Porque está considerado como barrio De gente al margen de la ley Un barrio de drogas Y evidentemente eso pues A la universidad es un desafío Estamos en el barrio Nigeria Que es uno de los barrios marginales Donde los salesianos venimos trabajando Desde hace algunos años Con los niños de este barrio Que salían a la ciudad Vamos a entrar aquí en una casita Buenas Vamos a ver la marimba Como ves estamos en plena cultura afro Estos son afroecuatorianos Y la marimba es el centro, ¿no? Con la M María Con la J José Con la M María Con la J José Es parte de tener la autoestima La identidad, la valoración El hecho de tener un micrófono De poder cantar Es parte de la educación, ¿no? Como ves son medios muy humildes Pero que realmente cuando se dan estructura Va creando pueblo Y va creando organización Bueno, nos alegra mucho Tener de aquí al padre Javier Y aquí con el padre Javier Quien ha ayudado sobre todo A buscar recursos para hacer las casas ¡Bien! 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 Ahora los niños que están aquí Las niñas que están por la mañana Nos van a ofrecer su baile típico Que es la marimba, ¿no? ¿Cuánto negro feo fue? El que la otra noche buena Estaba solto El agua para ver que escoblora tu pollero Vení para acá Mamá, este negro feo fue El que la otra noche buena Me alzó El agua para ver que escoblora tu pollero Medido en el párrafo Ofrecer su mesa Tener la mujer Me alzó Me alzó Me alzó Me alzó Me alzó Me alzó Y el agua para ver Me alzó Me alzó porque sería el comedor, el comedor que nos ayuda a contribuir. Bueno, pues de alguna forma comprometemos a la Politécnica Salesiana para poner en nuestros planes esta que es vuestra obra y también espero que ya que han venido los amigos de Radio Televisión de Castilla León haya más castellanos que ayuden a construir. Muy bien. ¡Y te emocionas, María! Neila nos va a recibir en su casa, que todavía, como ven, es una casita de caña. ¿Cuántos niños tienes? Yo en total tengo seis niños con el que voy a tener. ¿Y cuántos años tienes? ¿Eres muy jovencita? 23. ¿23 años y con seis niños ya? Sí. ¿Y alguno más que vendrá después seguro? ¿No? Aquí no te plantas. No, ya me lo plantas, ya me lo digo. Sí, ya te plantas. Esta es un poco la realidad, es que vivimos y te contamos si tu marido tiene trabajo, hace algo. Él vende agua. Es vendedor ambulante, que es la gran realidad de la mayoría de los adultos de esta zona. Y vendiendo agua, ¿se puede ingresar una cantidad suficiente al día para poder sobrevivir? No, nosotros el máximo hace cinco dólares. Con eso compramos la comida y lo que lo sobra, los comemos para la merienda, porque no alcanza más. Ya, como lo ven ustedes, pues si son seis niños y dos adultos, si es un ingreso diario de cinco dólares, apenas avanza solamente para comer. Y Neila, ¿qué estabas haciendo de comida? Pollo. Pollo, a ver, enséñenoslo. A ver qué pinta tiene el pollo. ¿Aquí qué es lo que coméis normalmente? Arroz. Arroz, sopa, condo. ¿Cuándo hay? Mira, lo que estás grabando es ya lo último que queda de las casas que se construían sobre el estero, que ya prácticamente se han destruido todas. Como ves, es prácticamente un basural. En este momento la imagen es muy fea porque la marea está baja. Cuando sube la marea se pierde un poco, ¿no? Pero digamos que así vivía toda la gente de este barrio. Y de casa en casa había unos puentecitos de madera que las juntaban. Por lo tanto, yo me alegro mucho de la iniciativa del padre Marco de que se decidiera mejorar los lugares de donde salen los niños a la calle. A trabajar o a drogarse o a robar o lo que sea, ¿no? La primera vez que yo llegué era todo como esta pasarela que estamos acá. Que voy a ver si esta vez no me pongo nervioso. Pues era todo así. Todas las calles eran así, con caña. ¡Ay, madre mía! Pero eso no parte fácilmente. Pero esto es poquito, pero eso era todita la calle. Así eran kilómetros enteros, tres cuadras, cuatro cuadras, todas las calles, ¿no? Y después estaban como esta casa que vemos acá, ¿no? ¡Ay! Javier, qué valiente. ¿Qué tiemblas, no es eso? Yo te espero aquí. El compañero de la cámara se puede animar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señora? Ya. Y aquí tenemos la familia. Así era todo el barrio Nigeria. Salga, señora, un ratito para que le tomen ahí. Venga, eso. Ahí una guapa mujer. Ya. Bueno, ustedes ahí al Padre Marco con la nueva industria de este barrio. Son los nuevos taxis de Guayaquil. Son los únicos que llegan hasta acá, ¿no es eso? Fíjate cómo han ido puestos aquí resortes que han de ser de carros o de cosas. Los han soldado, ¿no? Lo construyen ellos, ¿no? Lo construyen, sí. Esto es una llanta de camión que está haciendo aquí de guardafangos. Esto es de algún sofá, alguna cosa. Ahí han construido su taxis de lujo, ¿no? Aquí tenemos un recolector de basura y en donde los pobladores comienzan a acostumbrarse a dejar sus basuras y cuando la marea sube viene una lancha y retira la basura. Y claro, esto ya es un proceso muy grande de aceptar la necesidad de tener ciertos comportamientos cívicos, ciertos comportamientos de barrio. Y para cruzar de un lado a otro se utilizan lanchas como esa. Cuando la marea está baja, los pobladores pasan el estero del salado en lancha. Está claro, Javier, que cuando no hay recursos el ingenio es mucho mayor. Sí, el ingenio y la solidaridad. La gente tiene que descubrir que su vecino es su hermano y tiene que ser solidario y unir esfuerzos. Creo, Javier, que aquí nos vamos a despedir, ¿verdad? ¿Saludando a alguien, supongo? Pues sí, saludando. Primero, desde como tengo aquí al lado al padre Paco, me imagino desde la provincia más española de Ecuador, que es Loja. Y también el padre Marco, que es de la provincia verde de este país, la provincia de los Lagos de Imbabura. Y el que les habla de la provincia de Burgos. Un gran abrazo a todos los de Castilla y León, especialmente a burgaleses y al Valle Tobalina, que de allí he nacido. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Suerte por aquí. Ya, chao. Chao, chao. Y cerramos nuestro viaje con Alfredo, que llegó a este Ecuador por amor. Él y su esposa Pola nos van a mostrar la versión más suculenta del país, pero antes de hincar el diente nos va a tocar marisquear entre peligrosas rocas y en un mar embradecido. Preparen la toalla y también el chaleco salvavidas nos hará falta. Hola, Alfredo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Me alegro de que estén aquí. Mira, yo soy de Molina Seca, la provincia de León, y llevo aquí ya 40 años. Me casé con una ecuatoriana y aquí me tienes. Y encantado de la vida. Encantado de la vida, muy contento y feliz de estar aquí. ¿Recuerdos allí has dejado muchos? Sí, porque está la familia y entonces uno siempre la tierra atrae. ¿Y dónde estamos? Cuéntanos, Alfredo. Bueno, mira, estamos en el Café de Teres, es un sitio típico acá. Os voy a presentar a mi familia que se encuentra aquí. Que veo que no han perdido el tiempo, ¿eh? Para eso. Mira, aquí está mi señora. Buenos días, ¿qué tal? Hola, hola. Aquí está la novia de mi hijo, Alfredo. ¿Qué hijo más grande tienes, Alfredo? Y bien guapo, ¿verdad que sí? Como el padre. Más grande que yo. Que aquí se comienza el día con mucha energía, por lo que veo. Oye, ya te podrás dar cuenta. Y todo a base de plátanos, que es lo más típico y lo que más hay en esta región de Ecuador. Mira, mira, este tiene chicharrón. Este es un bolón de queso. Y Alfredo, hijo, ¿qué está desayunando? Hombre, yo estoy comiendo unos huevitos pasados por agua, igual unas empanaditas de verde, que por adentro están rellenas de queso. Vamos a verlas. Mira, delicioso, delicioso. Ya lo vamos a probar de una vez. Está calentito. En su punto. Y yo sé que tú te sientes un poquito castellano, un poquito ecuatoriano. Tienes el corazón partido, ¿no? Claro, por supuesto. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Molina Seca, que es donde nació mi padre, un pueblo muy bonito. Me encanta. Una iglesia maravillosa. Es por el camino de Santiago. Y a ti allí, Alfredo, no te conocen como Alfredo. No, me conocen como Pirulo. ¿Y eso? Y eso, porque a mi padre pequeño le decían igual, Pirulo. Entonces cuando yo fui, me dijeron, está Pirulo chiquito, Pirulo grande y Pirulo chiquito. Entonces a veces vamos caminando por el pueblo y le gritan, ¡Pirulo! Y vamos los dos y nos viramos, ya no es Pirulo papá, no es Pirulo hijo, pero bueno. Y Yaren, ¿tú eres de aquí? Sí, yo soy de aquí. Yo nací aquí, bueno, mi familia es colombiana, pero ahora tengo el privilegio de estar con unos españoles de Casilla de León. Estoy con Pirulo chiquito, como le dicen. ¿Tú también le llamas así? Muy poco. Nosotros seamos nuestro Japón por acá. ¿Cómo le llamas a él? Mi, mi, mi. Mira, esto es mi casa y aquí es mi taller y el almacén de repuestos que tengo. O sea, que la casa encima del trabajo. Exactamente. No es bueno eso, ¿eh, Alfredo? No, pero es práctico también. Ah, eso sí. Porque no tengo que andar con el carro, no tengo que buscar parqueo ni nada. Aquí en Guayaquil me dedico a eso, a la reparación de automóviles. Y aquí está el almacén. Tengo aquí buenos empleados que llevan ya bastantes años conmigo. Trabajo en el almacén y trabajo en el taller. O sea, como hay poco trabajo, hago las dos cosas. Acá están mis compañeros de trabajo. Este es millonario. ¿Millonario? Sí, es millonario. De los que tienen plata, que se dice por aquí. Millonario y flóbulo rojo. Bueno, algo sabio, ¿no? Yo llegué de Estados Unidos, que trabajaba allí con la Ford, porque aquí la señora me trajo al Ecuador. Entonces comenzamos en otro taller hasta que gané unas perritas y compramos este solar. Y aquí empezamos y construimos la casa y ya aquí hice el taller y aquí estamos. ¡Que os vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Nos está esperando alguien muy especial para vosotros. Sí, tenemos al hijo de nuestro corazón aquí. Un niño que lo tenemos desde los 10 meses de edad. Ya tiene 32 años. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Ha vivido todo el tiempo con nosotros. Esta es la mamá. Nunca dejamos que deje de conocer sus raíces. Y ahora ya se casó y tiene dos hijitas maravillosas que son las nietas de nuestro corazón. Bueno, ellos, aparte de ser mis padrinos, son mis pares de crianza. Son el camino a seguir. Ellos han sido mi ejemplo de vida. Esta obra la construí ahora que hubo un concurso del municipio de Guayaquil. Ayer, precisamente, me hicieron un reconocimiento la Asociación de Periodistas del Guayas, donde me dieron esta placa. Por ser un ejemplo a seguir, porque con casi 80 años y la cabeza no para de funcionar. No para. La verdad me siento feliz y contento porque me gusta esto. Pero no solo te dedicas a esto, que haces mucho más en tu tiempo libre. Así que vamos, que creo que nos queda un largo camino, ¿no? Exactamente. Vamos a playas. A ver, muchachos, ya estoy listo. Aquí estamos. Y aquí está mi sobrino de España. Míralo, qué guapo. Casa Ramón. Casa Ramón. El mejor restaurante del Bierzo. De la provincia de León. De toda España. ¡Jole! ¡Que venga pronto Ramón! ¡Pero que te animes con esto y que venga el bobazo! Nos vamos ahora mismo a coger ostras al mar. ¿Hasta Pola ya también se ha preparado? Yo ya estoy lista. Menuda propaganda Ramón. ¡Vámonos! ¡Venga! Bueno, mis estimados amigos, estamos aquí en casa de un amigo mío que es Juan Ostras, que es el experto en coger ostras de aquí de playas. Creo que aquí las ostras son insuperables. Este es el mejor sitio para comer ostras en playas. Adelante. Juanito. Don Alfredo, ¿cómo estás? Mi hermano. ¿Qué me ha pasado? Bienvenido a la casa de las ostras. La gente de Castilla y León pueden venir a playas Ecuador a probar las mejores ostras que tiene en nuestro país. Especialmente en playas de Juan Ostras. Ahora queremos ir a pescarlas contigo, ¿eh? Ah, los invito entonces para irnos a ver si las cogemos en la playa y las comemos ahí mismo en el mar. Mira, y ahora te vengo a dedicar mi canto para el bocón. Estamos aquí en la playa del Chopoya, justamente donde está la mina de ostras, donde se capturan las ostras para poderlas abrir allá en playas, atender en mi negocio, en el restaurante. Y les voy a mostrar a la gente de Castilla y León cómo es que se capturan las ostras aquí en mi tierra, Ecuador. Vamos, don Alfredo. Arriba, ¿qué pesa, no? Vamos, sigue. Esto pesa en tierra, en el agua flota. Oye, y esa balsa es fiable, ¿eh? Ah, sí, es fiable, sí. No, no, no hunde, no hunde. ¿No hunde? Me hundo yo y ella no. Aquí es donde yo pesco las ostras. En vista de que el mar está un poco bravo, marejudo, harta ola. Calmo que ya nos vamos, ya nos vamos. Él me va a ayudar a empujar hasta el mayacito, porque mira, como tú ves, mira, hay harta ola para surfing. Lo que a entender es que para ostras no hay, porque hay mucho movimiento de ola, de arena. Pero voy a tratar de calmar, que se calme un poquito para yo salir, para demostrarle cómo se comen las otras. Algunas nos tienes que traer, ¿eh? Porque hemos hecho un viaje largo y no nos podemos quedar con las ganas, ¿eh, Juan? Por supuesto que sí, ustedes van a comer en vivo y en directo del mar a la boca. Más fresca imposible. Perfecto, entonces esperamos aquí el tiempo que haga falta, ¿eh? Bueno, ok, mucho gusto, nos vemos luego. Verá, me van a ver salir allá, en esa oleada. Amigos, aquí está el pescador. El pescador ha conseguido estas ostras, a pesar de que el mar está bravo, consiguió coger para que las prueben todos ustedes, las ostras de playa, la más rica. Misión cumplida, Juan. La misión se cumplió, el deseo se cumplió y para que Castilla y León coman por medio de la televisión. Así se habla. Te agradezco infinitamente este esfuerzo que has hecho por complacerme a mí y a través mío a estos paisanos que han venido de Castilla y León. Castilla y León. Para firmarme aquí en Ecuador. Pero, Juan, yo que ya sabes que es que yo soy un poco pedigüeña. Te ha costado sacar esas ostras, pero es que yo también quiero probar percebes, que aquí los hay muy ricos. Oh, y quiere comer el percebe de Ecuador. Vamos a cogerlo. Oiga, pero me cuentan que en España hay harto percebe también. Pero en Castilla y León no. Pero ahora estamos en Ecuador. Vamos, vamos. Venga, adelante. Ahora nos vamos a ir hacia esas rocas para ver si conseguimos los percebes. Así que caminando, vamos adelante. Oh, mira Alfredo, esa olota, mira, mira, mira. Mira, allá hay que ir a ver los percebes, allá. El mar está bravo, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está la prueba. Hemos conseguido nuestro propósito de conseguir unos percebes. Aquí los ecuatorianos todavía no comen esto. No se come aquí. Es desconocido todavía. Pero es un manjar y además caro. No lo conocen. Esto tú le enseñas ahora a una persona aquí y te preguntan qué es eso. Y se come. ¿Y para qué es? A ti te gusta mucho venir por aquí y coger ostras, coger percebes. Mira, yo con Juan Ostras hemos venido aquí desde hace 30 años o más. Ahora vamos a disfrutar de las ostras si te lo percibes. Estas son las ostras que acabamos de coger. Hay que romperlas en la parte opuesta de la bisagra para poderle meter el cuchillo, para cortar el nervio y que se pueda abrir. Es que parecen piedras, ¿eh? Exactamente. Ahí está. ¡Qué sabrosa tiene que estar! Esa es la ostras, mira. Os hemos traído aquí al centro de la ciudad donde tenemos el hostal. Como podéis ver, la estancia del Quijote. Ahí está mi señora que está un poquito cansadita, está tomando un cafetito. Y ahí está el Quijote y Sancho Panza que yo mismo lo construí. Como veréis, arriba está el mapa y hay unos globitos allí que el Quijote está pensando en España. Que el Quijote ahí soy yo. Y tú piensas en Castilla y León, ¿no? Yo estoy pensando en Castilla y León, que es mi tierra natal allí y que estoy deseando ir cuanto antes. Además, ahí arriba pone Molina Seca, Balboa, ¿qué es tu apellido? Exactamente. El burro, te salió burro, burro, ¿eh? Es un macho. Ponla, que te ha sentado bien el café, ¿no? Ah, de maravilla, me ha espabilado un poco y todo eso. Entonces, aquí tenemos 12 habitaciones. Aquí tenemos, pues, la cafetería general. Las personas se pueden tener aquí un momento de solaje, mirar el balcón, ver el paisaje y distraerse. Y ver las obras de Alfredo. Y bueno, las obras de Alfredo es un punto y aparte. Mira, este de aquí se llama Pensativo. Sí, está hecho con raíces de palma de coco. ¿Y esa chica de ella, cómo se llama? Y esa niña de ella se llama Juventud. Es un poco conquistado. Es joven ella, es joven, mira, Juventud. Oye, ¿cómo te conquistó de Alfredo? Bueno, esa es una novela de corintellado, tú sí sabes. Resulta que Alfredo me conoció por carta. Había ido a la casa de mi hermano, del cual era amigo, con otros amigos, y estaba mi madre ahí. Entonces siempre lo molestaban, porque era un muchacho muy guapo, pues tenía 34 años, de buen ver, muy educado. Ese Alfredo, ya cásate, Alfredo, ya cásate. Alfredo asiente con la cabeza, ¿eh? Y le decían, oye, pues la tía que había llegado de Ecuador tiene algunas hijas. Y dice, mi mamá, no es por nada, mi hijita, pero cuando Alfredo vio su foto, los ojos se le iluminaron. Y ahora, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el puerto del Morro. Es un puerto bonito, tranquilo. Los niños se lo pasan bien ahí en el agua, ¿eh? Por supuesto, imagínate, míralos ese para ahí, cómo están. Vamos a la barca. Esos barcos salen ahora a mar abierto. Ahí tiran las redes, las dejan toda la noche, las recogen por la mañana, y ahí sale el pescado a montón y regresan a la ciudad para venderlo. Ellos viven de eso. Estamos, como ven, entre los manglares. A esta hora de la tarde las aves suelen regresar aquí para dormir aquí. Hay bastantes garzas y de otro tipo de aves, porque este es un sitio tranquilo y acogedor. Y además están protegidas por la ley. Nadie las molesta, nadie las perturba. Bueno, pareja, pues con este atardecer yo creo que tenemos que despedir nuestro paseo en lancha con una buena canción. Una del barrio del Bierzo. La Virgen de la Encina, ¿quién la sacará? ¿Quién la sacará? ¿Quién la sacará? Los cuatro pimenteros de Ponferrada, de Ponferrada, de Ponferrada. ¡Bravo! ¡Pero vaya el ritmo que ya hay! ¡Aquí estamos! Estamos aquí de fiesta. Que nos vamos a despedir ya de la gente que ha venido de España, que nos da tristeza, por favor, no se vayan. ¡Viva Castilla y León, arriba! Y que vuelvan pronto otra vez por aquí. Un cariñoso saludo para todos los familiares de Castilla y León. Gracias por haber venido. Y ya saben, aquí tienen vuestra casa. Muchísimas gracias, pareja. ¡Hasta pronto! Y no he sido yo, ¿eh? No digáis que luego soy yo la que os hace grabar el doble. Y dime. ¿Vamos? Vamos. Tomar alguna caramba. Espera, espera, espera. Vuelve de la vez, ¿verdad? Porque vean allá, en Sevilla de... En Castilla y León. En Castilla y León. Vale, ya vamos allá. Yo soy muy natural. Ya lo veo. La religiosidad de este pueblo. La religiosidad de este pueblo. Otra vez. Marisa, un piso. Angelines. Ay, es verdad. Mezcaño. ¿Dónde se puede subir? Por toda... Muy bien. Eso lo cortáis. Eso lo cortáis. Bueno. Los pelos para ellos. Sudamericana del Pacífico. Abuela, un saludo. Ya la conocéis de un programa, del programa de la anterior, ¿no? Vamos, es el mismo programa. A ver, los ojos no están... ¡Mentira! ¡Que no se habla así!